¡Hola! ¡Soy Cammy! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡85 mil likes y juego con esta ruca, wey! Hace unos días descubrí que hay una página donde puedes rentar chicas para que jueguen contigo Eh, no me refiero a esas páginas, cochino Ah, bueno, máster, déjame la guardo Me refiero a que pueden jugar contigo cualquier videojuego que tú desees Así que el día de hoy voy a entrar y trataré de contratar a alguna chica gamer Para que me acompañe a jugar Minecraft y echarlos unas cuantas partiditas A ver cuál es mi experiencia Por ejemplo, yo aquí pongo que me interesa, pues, Minecraft, ¿no? ¡Minecraft! Pongo aquí filtros y pongo español, ¿ya? Y aquí sale mucha gente la cual tú puedes rentar para jugar ¿What? Por ejemplo, esta se llama Eli Hola Eli, se habla español y inglés Hay hasta un audio para que escuches cómo habla Hola, soy Eli, puedo hablar inglés y español Y he estado en Minecraft durante mucho tiempo ¡Excuse me! ¿Qué vas a hacer qué? ¿Eh? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Qué vas a hacer qué? ¿Qué cosa? Te estoy viendo, ¿cómo que vas a rentar el no sé qué chingadera? ¿Cómo que es que te voy a dejar jugar con viejas? A ver Por favor, déjame hacer mi trabajo, por favor No te voy a dejar hacer nada Fátima, acá lo cuidamos No sé, pero ahí está Mira, me van a cuidar la gente del chat La gente me va a cuidar en el directo ¡Qué agradable sujeto! Cualquier cosa mala que haga Ustedes me graban y me fungan con Fátima ¿Sí o no? Un minuto y treinta Mira, amigos A mí me interesa, amigos El día de hoy Buscar una chica Para rentarla Y que juegue conmigo, güey Me interesa buscar a alguien que hable español O sea, porque hay gente que habla inglés y la fregada Gabriela A ver, aquí está el perfil de Gabriela Hola Gabriela I love Minecraft A ver ¿Qué parece hombre? Amigos, el chile Oye A ver, ¿qué es eso? ¿Esa foto? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esa foto? No, 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 no Cristo Rey Yo me alejo de ahí Ay, muy bien ¿Qué santa que estás en el cielo? Café Eh, doce dólares Doce dólares Para jugar contigo Bien carera esta vieja Ni que juega con Lana Rhodes ¿O qué? ¿A quién le dijo, amigos? Son muchas ¿Esta cuánto cobra? Cuatro dólares, amigos Cobra cuatro Dice que juega Ah, tiene hasta horario La hija de su puta madre Hasta las dos de la mañana Eh, amigo Tienen hasta horario Estas morras Pues ni que fueran ¿Qué? Pues ni que fueran ¿Qué, güey? Eh, no sabía eso, güey Que tienen horario Estas morras, güey Los siete audios Más terroríficos Que existen ¡Hola! Soy Cammy Y me gustaría que nos Hacen la primera vez En Minecraft Puedo jugar en Bedrock Y en Java También puedo jugar PvP, Survival Y Match ¡Qué feo! ¡Qué feo, güey! ¿Por qué hablan así? ¿Por qué hablan así? Tengo ganas de decirle ¡Cállate! ¡Cállate! Baby, here ¡Hala, man! ¡Hala, verga! Hi, I'm Baby I love Benzin and Minecraft But I also love having a wonderful adventure Just the two of us if you want No voy a decir nada, eh No voy a decir nada, eh ¡Ah, es un tío! Era un tío disfrazado Bueno, 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 bueno Que acabo de ver 85.000 likes Y juego con esta ruca, güey Eh, amigos, es ruca Es ruca, eh No va a llegar No va a llegar No va a llegar Definitivamente No va a llegar a esa cantidad No va a llegar ¿Qué? ¿Estás retándome? Reina arruinada ¿Qué pedo, güey? ¿Qué le pasa a esta mujer, güey? Está bien Hi, guys I really enjoy Ah, tiene ¿Tiene buen micrófono? Ya, güey, abran, por favor Mira, si pago En teoría Aquí yo puedo elegir la hora, güey Que quiero que juegue conmigo, güey Que si sabes que quiero que juegue conmigo Las cuatro en punto, güey Así Eh, ya me contestaron Eh, ya me contestaron No les voy a enseñar Porque me pasó su Discord Y quiero respetar su privacidad Ya le envié Solicitud de amistad Ya le envié Ya, vamos a hacer llamada, amigos, eh Hola Buenas tardes Muy bien, bien, ¿y tú? Bien, también Hasta que te pude agregar, eh Había ahí como un lío ¿Quién sabe qué pasaba? Qué bueno que ya nos pudimos agregar y eso A lo que veo Eres de México, ¿verdad? Sí ¿Y tú de dónde eres? También de México Te escuchas igual de México Sí Ah, qué genial ¿Tú de dónde eres? Con razón De la ciudad Ah, Ciudad de México Mira, eh ¿Tienes el celular de Cubecraft? Ah, que dice NA Edwards Y SMero Sí, sí, sí A ver, podemos entrar ahí Oye, la verdad Es la primera vez que Es que suena bien raro ¿Cómo se dice? ¿Se renta? ¿Se presta un servicio de alguien Para jugar con uno? Sí, podría decir Sí, sí Como que se Ah, ok Que sí, se podría decir Que se renta Se renta El tiempo El tiempo, diría yo ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Rentas tu tiempo Para jugar con gente? Eh, no Yo lo llamaría de otra manera Lo que pasa es que yo soy coach Del otro juego Pero juego a veces Minecraft No, no soy tan experta Pero como soy coach Del otro juego Entonces mi objetivo O sea, bueno En las descripciones Y eso, lo que yo ponía Era que yo ayudaba A la gente a mejorar O ayudar como en sus mecánicas Entonces yo lo tomaría Como una ayuda Ah, ok Y ellos si buscan Por ejemplo No sé si conoces Lo que es el lobosting O dubosting Es como que Yo los ayudo a subir De nivel Tipo ellos son plata Y quieren subir a oro Y yo los ayudo Ok, oye Eso no sabía Pero los cocheo Como vi tú Porque yo estaba en inglés Y yo la verdad No soy inglés Pues no, me hondié No te entendí ni verga No soy inglés ¿Y qué te pareció? Bueno, dices que es la primera vez ¿No? Eh, sí Me saqué de onda Porque es que lo vi en un video Y ya pues aquí chequé la página Y ya vi que tu horario Porque hasta tienen horario ¿Verdad? Para jugar con gente O sea, bueno Yo puedo jugar Desde las mañanas Hasta las tardes Ya en la noche Se me complica Pero de mañana a tarde Pues como que sí puedo jugar Pero hay otra gente Que sí tiene sus horarios Los más específicos Ok, ok Unos momentos después Vete a los lobbies Y vete Que hice el lobby 3 Que hice 4260 4260 En Skywards En el mismo Skywards O sea, dentro de Skywards Yo ya estoy ahí Ok Y dice que es un skin de Pollo Pollo Sí, un pollo blanco Sí Aquí estoy al lado de ti Aquí estoy Ah, pero no eres un pollo ¿Qué soy? No sé que seas, la neta Que alguien me diga Qué animal es este ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 20 años ¿Mi voz de qué te suena? Más o menos Como de puto Hablo de mi edad Como de 20 o 19 Tengo 22 Ok, y tu nombre real ¿Cuál es? Es reina ¿Reina? ¿A poco tema reina? Sí, sí, sí ¿Nunca lo habías oído antes? Sí Sí, sí lo había escuchado antes Mira, tú rico, tamales Con todo respeto Reina me suena como Nombre como de señora Uy, ¿y eso por qué? Es que la única persona Que se llama reina Es una señora como de 40 años Que conoces Sí, que conozco Ya llegaron Sus ricos Y deliciosos Ok, pero está bien, está bien Y ya, pues mi nombre sí es Abraham Ah, pues mucho gusto Hernán Igualmente Como para conocernos, ¿no? O sea, ¿qué haces? ¿O qué tus tiempos libres? ¿Te gusta jugar mucho? Me gusta jugar bastante los videojuegos Y yo empecé aquí Como porque me gustaba darle coach A unos niños En el juego que te digo En League of Legends Entonces ellos me recomendaban la página ¿Juegas LOL? Sí Ah Ah, no me hagas willing, por favor No, no, está bien Es que la verdad Me interesé por la página Porque yo la verdad No suelo tener muchos amigos Ah, ¿qué? Ah, bueno, máster La verdad es que conoces gente muy genial Solo ten cuidado Porque así como Hay hombres que estafan Pues a las mujeres Y eso también hay mujeres Que luego te pueden estafar ¿A poco? ¿A poco? ¿Se hay estafa en la página? O sea, fuera de la página Dentro no Aquí, por ejemplo Tú pagas por el servicio Y por ejemplo Puedes reclamar si no te hicieron, ¿no? Por ejemplo Si tú me estafas Yo te puedo reportar Si te estafo dentro de la página O sea, ejemplo Que tú me hayas pagado la partida Y que yo te diga Ay, dale la partida Que ya la terminamos Tú la terminas Y luego yo ya no juego contigo Entonces esa estafa Si la puedes reportar Ok Si te das cuenta No sé mucho Porque como no suelo jugar Con casi uno en sí Yo no juego con nadie en Minecraft Pues ya estoy grande Yo tampoco te han ganado 22 años Pero mis amigos Ya sabías que están en la escuela Y la fregada Y luego otra cosa O sea, yo estoy casado Pero a mi esposa Mi esposa no le gusta O sea, no le gusta jugar conmigo Y así Entonces pues tengo que jugar solo, ¿no? Sí, sí, sí Te entiendo Uy, F Sí, entonces sí Ay, qué genial ¿Qué se siente estar casado? A ver Sí, es una maravilla La verdad es que estar casado así Puta, casi la cago Que no mejor que atender a tu esposo, ¿no? O sea, no te gustaría eso Todos los días levantarte Sale un huevito a tu esposo Y así no te gustaría No, no, no Que me atiendan a mí Ah, no, pues no Que mi esposo me atienda a mí, claro No, no, hija Así no Así no funcionan las cosas No, claro que sí Así no es el sistema de Diosito, ¿eh? A Diosito no le gusta ese sistema, ¿eh? Las cosas son como son Claro que sí No, no te creas De hecho, un día le deberías decir así como De, ay, mira, pues deberías de animarte a jugar o algo así Estaría muy divertido que la tragueras Sí, es que no le gusta eso de los videojuegos Es el problema, pues Y yo de chiquito, pues como juego Pues por eso Pero ella no Ella se hizo más a la antigua, ¿no? Como quien dice Oye, pues me caíste muy bien La verdad, sí estaba un poco nervioso al principio Ya ves que la aplicación hay para escuchar los audios O sea, de cómo habla uno Dije, falta y es tímida O no va a querer hablar Y a mí me molesta mucho estar como que sacando plata No me molesta, sino que es como que es muy incómodo Ser uno el que dé como el 90% de la conversación, ¿no? No, sí, claro Pero no, no, no Aquí no puede ser así De hecho, sí me han comentado amigos Que han tenido experiencias malas con eso ¿En serio? Sí, sí, sí De que hablan así con las chicas Y ellas se quedan así calladas, ¿no? Y como que le dicen Es que soy tímida, ¿no? Pero pues le preguntan ¿Para qué eres tímida? Entonces todo se vuelve incómodo Sí, claro Pero no, no, no Me gusta verlo muy, muy divertido Digo, nos conoce mucho Pero diario, gente juega con... O sea, ¿te paga para que juegues con ellos? ¿O así o qué? Pues sí, algunos días O sea, es que es muy volátil Y digamos que esto es como un negocio, ¿no? Entonces en los negocios Nunca hay nada seguro Claro En los negocios... Si llega gente, está bien Pero hay veces en las que no Entonces a lo mejor unos días Sí tengo hasta todo el día lleno Pero al otro no hay nadie O hay uno o dos Pero sí, o sea, en general Sí, sí hay gente que viene aquí Pero sí, son muy platicadores Es que... No, 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 está bien No te incomodo No, 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 no ¿Te mataron o no te mataron? No, no, yo ando aquí Más duro que un toro ¡Me acabo esto! Y yo tengo acento De que soy de Monterrey o no? No, para nada Porque no soy de Monterrey Vivo en Monterrey Pero yo soy de Baja California Ándale, sí De eso sí te escuchas De Sinaloa Sí Ajá, como de por allá ¿De qué? Ah, ¿tengo voz como de narquito o qué? No Pero sí hablas así Pero sí hablas así Pero recuerdas que vives en Monterrey ¿Y por qué te mudaste a Monterrey? Porque conocí a mi esposa actual Ajá, ¿te esposa? A distancia Fuimos novios a distancia Y yo viajaba para acá No, qué bonito ¡Ay, qué romántico! Porque yo en mi ciudad O sea, mi papá tiene un rancho No había otra cosa más que ser O sea, la ciudad se quedaba bien lejos Este... La ciudad se quedaba bien lejos Entonces no teníamos otra cosa que ser Más que jugar y así, ¿no? Ah, ok, ok Conocí a mi novia Y ya vine para acá Porque fuimos un año a distancia Y así Y al principio como que no... Como que no me... Como que me le daba como que asquito Porque como... Yo era de rancho Como que pensaba que era así Como que me dio... Pues ya es que luego dicen Que somos como que hediondos, ¿no? Sí, sí, sí Oye, la verdad nadie dice eso ¿Por qué dices que sí? Ay, no sé Yo solo... Bueno, acá sí lo dicen Porque... O sea, ¿sí crees que somos hediondos o qué? No, no, no Yo no lo creo Yo lo decía de broma Lo dicen así como que muy seguido Como... Ay, no, es que... O sea, hacen chistes, ¿no? Como que dicen que los chilangos O sea, nosotros Pues le ponemos torta a todo ¿Qué? ¿Cómo que no? Mira, quieres ver que maté a estos dos, mira A ver Y a ver... Mira, si te das cuenta No les doy porque no quiero Ahí va uno Ahí va uno Mátalo, mátalo Mira, el... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! Perdón ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te dio? Perdón, 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 perdón Me excité Mátalo, mátalo, lo matas Yo no tiene nada ¡Ay! Mira, es que yo antes era youtuber de Minecraft En el 2015 Pero me chingué la rodilla Ya vale madres ¿Te ha pasado que así que alguien pague O sea, pague tu servicio? Es que no sé cómo decirlo Y queda como que ligarte así Ay, pues sí O sea, casi Si amores así Mándanme comentarios así como a la página, ¿no? Para ver como de Ay, hola, ¿cómo estás bonita? Déjame pagarte, ¿no? Por estar todo un día juntos Aquí platicando Pero pues no Es como que no Pues yo solo juego Y me especializo más en tales cosas, ¿no? ¿Así me explico? Saben, sí, porque no dudo Que a uno se le haga fácil Que pueda tener chance o así No, más por eso, ¿no? Yo antes tenía un canal de YouTube Digo, grababa Minecraft o así Es más, ¿no te gustaría que hiciéramos un gameplay? Sí, sí, sí A ver, a ver, narra un gameplay Mira, déjalo, lo ves, ¿está bien? Sí, sí ¿Tú cómo presentarías un video? Pues diría como en plan Hola, buenas tardes Ya llegó su youtuber favorito, ¿verdad? No, Reina No, Reina No le sabe, Reina Entonces, ¿cómo lo presentarías? Igual Ahí va, ahí va Reina ¡Hola, chavales! ¿Cómo se encuentran? El día de hoy Estamos con mi amiga Reina ¿Somos tan viejos? Sí ¿Ves? ¿Quieres transmitir eso, Reina? ¿Quieres transmitir la emoción? ¿Viste? ¿No te emocionaste? ¿A poco no te emocionaste? Sí, sí me emocioné Yo, de hecho, por eso dejé de hacer videos Porque la gente se emocionaba mucho Y ya hasta me empezaron a demandar así De que al niño les daba así como que se emocionaban Y como que se le bajaba el azúcar y la fregada, ¿no? De la emoción Oye, si te pagara para que hiciéramos un survival Se pagara 5 horas ¿Sí aceptarías? Sí, sí, sí ¿Sí me aguantarías? Sí, yo creo que sí Hasta he jugado más tiempo a Minecraft Es que yo como que suelo hartar a la gente No sé, como que hablo mucho Ay, para nada A mí me gustan las personas que hablan O sea, se me hace más cool Así que te vean en serio, ¿verdad? Te gustan Pero es que yo estoy casado No, ahí tienes una expresión de acá de México Que dice Ah Esto, pero no ¿Te agrada? Ah, ya, es que me... Ajá Es desagrado A mí me agrada esto tal, tal Ah, con razón Más tarde ¿De qué voy al baño, eh? Sí, sí, no te preocupes Sí, amor Ahorita que estoy jugando Entro al cuarto Y de que, de que ¿Por qué no limpió a la caca Es el perro y la fregada? Voy a decir mejor De que, ¿por qué no? De que ya estoy cansada Yo no puedo con el niño Está enfermo Entro al cuarto Y de que, ¿por qué? ¿Por qué el niño no limpió a la caca al niño? Y así, ¿eh? Ok Pero, ¿verdad? Es como pendejo Así, me pendejo Así, como grosería Como para ver qué dice la muchacha ¿Va? ¿Qué? Ay, qué frío hace Yo volví Y sí, hace un montón de frío últimamente Sí, y luego ¿Te sientas en la taza del baño? Es que yo hago pipí sentado Y te sientas en la taza del baño Y está bien frío ¿Qué estás haciendo? Ando jugando unas partidas ¿Jugando? Sí No has atendido al niño para nada Me dejas sola Está enfermo Está casi a 40 de calentura Y tú jugando Ahí está, güey ¿Crees que es un juego? ¿Crees que tener un niño es un juego? No Ya apaga todo Ahí está, güey, lo limpio No, ya, güey Rápido Ahí está, güey No Ya, apaga tu mugrero Ándale Ya, no quiero que estés ahí Aguanta, déjame, déjame Te querías casar Y querías tener una familia Pues atiéndelo Reina, espalme ahí también, güey Si tienes algo que hacer Lo podemos dejar para otro día Y no, no te preocupes Te respeto tus 20 minutos O 30 que quedan No, no Dame, dame 4 Es súper rápido Ok, está bien Ya voy Ay, la verdad Me estaba cagando Y cagando de risa Y luego decía Hablan mentiras Y no soy bueno mintiendo yo, amigos Ya No soy bueno mintiendo Y así por eso Como que me pongo nervioso Perdón Pensé que te ibas a tardar más Ay, se me sacó el fuego No, fue rápido Fue a limpiarle al perro Ay, lo siento Pensé que te ibas a tardar más Y dije Bueno, voy a prepararme Una cuita de limo Perdón Es que me ¿Y cómo acepto? Ando medio Como ¿Bajoneado? Sí, medio bajoneado ¿Por qué? ¿Estás bien? No, es que me Me dio un golpe en el hombro A mi esposa Ay, ¿de verdad? ¿Pero estás bien? No, sí No, es que pues como que me da vergüenza Pues como que me revienen enfrente del de la gente O así Ay, no te preocupes Bueno, que igual ella no sabía que estaba en llamada O así, ¿no? No te preocupes Pero está todo bien O sea, tu perrito ya está bien ¿Y es no? Ah, sí Tranquila No, no pasa nada O sea, mientras estés bien ahorita En el pequeño incidente que tuvieron Pues espero que todo esté bien Y se puedan mejorar las cosas Pero sí deberías, no sé Hablar con ella Para que la gente se siente mejor Y que no se sienta tan desesperada ¿Tú, tú puedes hablar con ella? ¿Te la puedo invitar y tú hablas con ella? ¿Por qué sí? Claro A ver, déjale, digo Una amiga quiere hablar contigo ¿Qué amiga? Una con la que estaba jugando Ah, o sea, estabas jugando con viejas Una amiga O sea, no haces nada Y todavía lo que haces es hablar con viejas Quiere hablar contigo Ya buscaste trabajo No has buscado trabajo No haces nada Yo hablo con ella No puedes hacer nada Entre mujeres entienden, tú sabes Entre mujeres entienden Mira, déjate que te hable Porque yo le he contado mis problemas Y como que me entiende ¿Quién es? Tú ni tienes amor Tú ni sales Se llama Reina Sí, ¿de qué dónde salió? Ah, no ¡Internet! Hola, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, pendeja? Quería hablar sobre uno de sus novios El bizquito Me imagino que un poco estresada Y me imagino igual por los deberes Que debes tener en tu casa Pero primero que nada Me quería presentar Soy Reina Una amiga de tu pareja Estábamos jugando un poco Pero fuera de eso También estábamos platicando un poco Sobre temas psicológicos Porque soy psicóloga Entonces lo estaba intentando ayudar un poco Y ya me había contado Pues como de ti Y me dijo que habías estado últimamente Pues un poco estresada Porque él hacía cosas que no debía hacer Si les gusta Y toman alguna terapia Chance les podría ir un poquito mejor ¿Ustedes de dónde se conocen? Nos habíamos puesto como en contacto Por lo mismo que me había dicho Que él se sentía un poco deprimido Y se sentía con un poco de depresión ¿Cómo se pusieron en contacto? Si según él no tiene amigas ni nada Por una página De profesionistas Y ahí me contactó para poder Para que yo pudiera hablar contigo Es que tú no entiendes Porque no sabes No sabes ¿Cómo que un servicio? Un servicio ¿Un servicio de qué? Para jugar Cuando eres psicóloga Sí Servicio de psicología Y jugando a Minecraft Ninguna psicóloga hace eso Porque es gamer Psicóloga gamer Ese ya no volvió amigos Qué vergüenza Si les gusta mucho amigos Ese tipo de cosas Pueden con su like amigos Y ahí veo ¿Quién contrato más? Ahí el checo en la página ¿Quién contrato? Mejor yo contrato a un vato O también Fátima No sé Ahí vemos Así que bueno amigos Dejen su like amigos Por favor dejen su like Líganme en Instagram Lo saquen en la pantalla Instagram de Fátima también Que apareció aquí en el video Adiós amigos Bye Chau